Tengo a todos los dedos jodidos, está hoy 10 días tomando antibiótico, así que les traigo ahí unas inyecciones buenas. Y a ver lo que pasa. A ver lo que pasa, la comida bien, el alojamiento de puta madre, por un cojono. Hay que disfrutar, nos queda también una horita, pero seguro que pasa algo, seguro que hay acción. Una horita nada más. Volvemos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.